Mi mayor dificultad en la vida es saber decir las cosas en el momento oportuno y de la forma correcta. Por eso tengo cierto reparo con la palabra obvio. Obvio significa que es muy claro, que es evidente y que no aporta ninguna nueva información. Pero a veces lo evidente es tan evidente para todos. Ahí empiezan los problemas. Entonces claro, parte del supuesto de que las cosas evidentes son evidentes para todos. Lo cual no siempre resulta cierto. Y a mí en particular yo me guardo las cosas y no las digo porque es una forma de no hacerlas reales. Que si yo las digo en voz alta existen y son así. Así que al final guardarse las cosas es una forma de evadir el tema. Los gringos le llaman a esto tener esqueletos en el closet. Guardarte las cosas es traer fantasmas a tu vida, a tu casa. Guardarte las cosas, a tu casa, 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 a tu casa. Guardarte las cosas, a tu casa, a tu casa. Guardarte las cosas, a tu casa, a tu casa, a tu casa. Guardarte las cosas, a tu casa. Hace un par de semanas ya que ustedes no sé si se habrán dado cuenta que la corona no ha salido. y es porque decidimos no seguir juntos no sé si esté bien o esté mal decirlo por acá pero necesitaba decirlo porque necesitaba hacerlo real que era como más que hacerlo oficial sino que para mí si hiciera real que esto está sucediendo mientras no lo dijera iba a estar como en esta especie de limbo que no me estaba resultando para nada y lo lamento si es que no debería decirlo por acá más del tema no les puedo conversar porque ya no es un tema como ya no somos una pareja siento que no puedo hablar más porque también estoy hablando de sus temas y de su privacidad y que no me corresponde en estos momentos decir nada más de eso es necesario hacer real las cosas y es necesario decirlas aunque sea muy evidente aunque no aporten mucha información porque a veces se necesita escuchar ciertas cosas lo bueno y lo malo cuando se toma como algo obvio, algo bueno por ejemplo es obvio que te quiero decir te quiero no daña a nadie el por favor, el gracias, el perdóname, el disculpa, el lo siento pueden ser muy evidentes, el sentimiento puede ser muy evidente pero no les daña a nadie decirlo y si sea algo malo tratar de hacerlo de la mejor forma y lo antes posible son las únicas formas de no llenar el closet de esqueletos y siquiera se respecta los episodios que no haya muchas cosas uku fase de esqueleto sacter tan para destacar ocurren y ¡ampa blá y e ¿ v v v y v v Gracias.